Empate in extremis del PSG y todas las miradas de la prensa van dirigidas de nuevo a Leo Messi y también a Sergio Ramos que fue expulsado, lo miramos en detalle, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de los palos que hay en Francia después del empate del PSG contra Messi y Sergio Ramos. Mientras el Real Madrid se arma de optimismo a menos de dos meses para la eliminatoria de Champions League, el PSG incurre en los mismos errores de siempre y constata que el crecimiento solo es esporádico. Anoche empató en Lorient con otra mala imagen que cuestiona la capacidad de este equipo por jugar mucho mejor de lo que lo hace ahora. Pensar que el PSG nos iba a deleitar, ¡qué ingenuidad! El equipo se empeña en devolver a la gente a la realidad, así lo dice Le Parisien. El punto sabe más a Agrio que a otra cosa porque no sirve para camuflar las sensaciones de un PSG que no arranca definitivamente. Ya han pasado casi cinco meses desde que empezó la temporada. Este equipo tiene el talento para no perder en Leicuno, pero tiene el talento para escalar las cumbres continentales. Se pregunta de forma retórica el diario Le Equip, que no ve que Pochettino acabe de dar con la tecla. Aunque sin demasiada suerte, Messi se encargó de liderar el PSG. Fue el catalizador del juego del equipo, repartió algunas asistencias y se encargó de bajar a la medular para organizar. Aunque otra vez remató a la madera, Iván seis veces esta temporada, expresa en su edición de papel de equipo. Que después de suspender tres veces al argentino, esta vez le puso un 7. Una nota, sin embargo, que no sirvió para que el PSG despidiera 2021. Con una sonrisa, Le Parisien no ahorra críticas al argentino. Lo que no ha cambiado es el rendimiento del séptuple Balón de Oro, que no pudiendo ponerle a Leicuno a sus pies, mandó su sexto remate al poste de la temporada. Le Monde, por su parte, también muestra un cariz crítico al valorar el rendimiento de Leo. A Messi lo conocía la Leicuno antes de su llegada al PSG, pero no el Messi que pisa el césped desde septiembre, entre dos viajes a Argentina para atender compromisos de su selección. Un gol y cinco asistencias en diez partidos, es poco para un séptuple Balón de Oro. Messi se busca sobre el terreno y el PSG busca el Messi del FC Barcelona, así lo dice Le Monde. Por su parte, Ramos dio su primera roja, el de Camas fue expulsado en cinco minutos. Entró en el segundo tiempo, pero dos faltas más o menos seguidas le enseñaron el camino a la caseta. Cuando no está lesionado, está suspendido, critica RMC Sport. El ex del Real Madrid ha jugado tres partidos hasta la fecha con el PSG. El de ayer fue el segundo consecutivo y pese a que le dio estabilidad al equipo, un contragolpe del Lorient le puso en apuros. Se quejó de la roja sin razón y Le Parisien le atiza, Sergio Ramos Descarrila, titula este medio. Ser capaz de jugar un segundo partido consecutivo no fue motivo suficiente para alegrarse. Al no poder hacer valer su currículum para frenar a los rivales, fue expulsado por primera vez en París. Su primera parte de temporada es para olvidar, el propio Sergio Ramos en Twitter lo lamentó y dijo Hoy es un nuevo día para aprender, mañana es un nuevo día para mejorar, siempre mirando hacia adelante. Seguimos. Por tanto, tremendas las críticas en Francia y eso que Icardi salvó de la derrota in extremis al equipo. El PSG ha vuelto a firmar un partido malo de solemnidad, de los peores que se le recuerdan a un equipo que parece jugar peor cuantos mejores jugadores tiene, aunque este miércoles tuvo la excusa del COVID y su banquillo irreconocible. Parecía una salida plácida, pero jugar en el Stad Ives Alainant del Orient nunca lo es. Quizá por eso los bretones han sumado sus únicas victorias este curso en este escenario donde se intentan hacer fuertes, no siempre con éxito. El guión del partido quedó claro desde bien pronto. El Orient descargó la responsabilidad de jugar al fútbol en su rival y lo apostó todo al juego al contragolpe. Y le salió bien, porque el PSG por lo que fuera resultó ser incapaz de defender ni una sola contra-traspérdida sin dejar espacios atrás para que su rival saliera a la carrera. En efecto, el primer tiempo transcurrió entre intranscendentes jugadas de ataque del PSG y fugaces contragolpes del Orient. Lo único reseñable, un tiro al palo de Messi a la media hora de juego. Un auténtico oasis en la aridez del fútbol parisino. No, el líder de la Ligue 1 no fue tal, al menos en las inmediaciones del área rival. Porque sin Neymar ni Mbappé, a Messi le tocó jugar con Icardi y Di María. Lo que no debería haber supuesto el bajón de prestaciones que se vio sobre el verde. Nada le salía al PSG y para colmo, cada llegada del Orient llevaba más peligro que la anterior. Hasta que una entró, la firmó Monconduit, pero fue una jugada coral que él finalizó con un soberbio remate desde fuera del área. El PSG no reaccionó al gol en los 4 minutos que le restaban del primer tiempo y tampoco en la segunda parte. Segundo tiempo que comenzó con Ramos sobre el césped en sustitución de Bruno Méndez. Pero el cambio de sistema tampoco sufrió efecto, de hecho el PSG fue todavía más intrascendente. Por mucho que el campo se inclinara más y más sobre la meta de Nardi conforme pasaban los minutos. Para colmo, Sergio Ramos que jugaba su tercer partido en toda la temporada. Se vio camino a las duchas antes del tiempo al ver su primera roja como parisino. Y la vigésima octava de su carrera por doble amonestación en cosa de 3 minutos. La primera un planchazo en el área rival al tratar de rematar un balón suelto. La segunda por una obstrucción deliberada a juicio del colegiado. Con uno menos en la recta final, el PSG se volcó al ataque sin mucho que perder. Y en el primer minuto de la largue logró conectar a Schraff con la cabeza de Icardi. Para que el argentino, desaparecido durante los 90 minutos previos, salvara los muebles. Pudo incluso haber ganado el partido del PSG. Pero Di María continuó haciendo lo que había estado haciendo todo el partido. Fallar ocasiones claras de peligro. Perdió la cuenta el fideo de los balones que tiró fuera o a las manos del portero en este encuentro. Rescató Icardi un punto para el PSG en el enésimo encuentro. Que acaba con más premio del merecido para los de Pochettino. El Lorien estuvo a punto de dar la campanada y cantar el gordo de navidad. Pero el PSG compró más décimos y le acabó tocando la pedrea. Por tanto, así acaba el año el PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!